¿Sabías que cuando alguien te hace enojar te está controlando? Cada vez que una persona te hace enojar, te hace sentirte frustrado, triste o impaciente, te está controlando. Existe una razón para eso y es porque tú no sabes tomar control de tus emociones. Saber qué hacer con tus emociones es clave. Si no lo sabes hacer, otros van a tomar poder de eso. Recuerda que la gente no va a cambiar y si lo hace, lo hace por conveniencia propia, no porque tú les dices. Deja que sean como quieran ser. ¿Cómo quieres ser tú? Esa es la pregunta correcta. Si quieres seguir en esa dinámica de control y peleas, ya sabes a dónde te llevan. Si quieres hacer algo diferente, aprende a gestionar aquí adentro tus emociones. Llevas años repitiendo las mismas reacciones. No es difícil, solo que requieres práctica. Para poderlo practicar necesitas una herramienta. Yo te recomiendo la técnica de aceptación. Si no la conoces, ve a buscarla en mi canal de YouTube, aprende de ella y ponla en práctica. No hay nada mejor que desarrollar tu inteligencia emocional y estar firme y seguros cuando estás con cualquier tipo de persona. Te vas a dar cuenta que es la única manera que nadie te controla. No hay nada más.